Vamos a comenzar la clase y ya le di grabar. Si se han fijado, no he puesto el vídeo de la clase de ayer todavía, pero hoy en la noche voy a colocar los dos, el de anoche y el de hoy. El de ayer no se me ha olvidado todavía, pero lo voy a colocar hoy mismo en la noche para que lo tengan disponible. Ok, estoy compartiendo lo que deberían estar viendo en este momento y lo que deben estar viendo es un pdf manual con un ejercicio. A ver, confirmar por favor si están viendo ese pdf. Sí, profesor, se ve. Ok, entonces hoy vamos a hacer una aplicación a viga columna. Hoy vamos a hacer una revisión de una viga columna, es decir, de un miembro que está siendo utilizado como una viga columna y el ejercicio dice de la siguiente manera, considerar una columna doblemente articulada sometida a las cargas dadas. Entonces este es un perfil W10x49 y vamos a determinar si este perfil es adecuado para soportar las cargas dadas. Vamos a suponer además que la carga transversal provoca flexión respecto al eje fuerte. Ok, vamos a ir viendo cada uno de esos elementos. Vamos a suponer que la carga transversal provoca flexión respecto al eje fuerte. Muy bien, ese es el enunciado general. Veamos el gráfico asociado y lo que tenemos es una columna. Observen una columna que está doblemente articulada. La longitud de esta columna es de 17 pies y está sometida a cargas axiales debido a carga muerta de 35 kips y otra carga axial debido a carga viva de 99 kips. Estas dos cargas de 35 y de 99 kips son cargas axiales que provocan compresión en la columna. Ok, entonces en ese sentido la columna es un miembro sometido a compresión y la compresión está dada por la presencia de este par de cargas de 35 kips y 99 kips. Ok, en ese sentido funciona como columna. Pero también esta columna funciona como vida. ¿Por qué? Porque tiene una carga transversal que está compuesta por carga muerta de 5 kips y carga viva de 12 kips. Y esas son cargas que están actuando en el punto medio de la altura de la columna. Punto medio. Entonces, debido a estas dos cargas, 35 y 99 kips, el miembro trabaja como columna. Pero debido a estas dos cargas, el miembro está trabajando como viva. Entonces, este es un problema de aplicación a un miembro que es una viga columna. Ok, entonces lo que vamos a hacer es una revisión. Lo que nos está diciendo el ejercicio es, vamos a suponer que este miembro, esta viga columna, está formada de un perfil W10x49. Sometida a esas cargas, determinar, entonces, si ese perfil W10x49 es capaz de soportar estas solicitaciones de carga. Ok, esa es la pregunta. Entonces, observen, a ver, veamos más detalles en este ejercicio. Esta carga transversal está colocada en el punto medio de la columna. Aquí hay 8.5 pies, 8.5 pies, y está articulada en los extremos. Es decir, ¿dónde está el soporte lateral de este miembro? Los soportes laterales están dados solamente en este extremo y en este extremo. Por tanto, cuando lo trabajemos como viva, lo vamos a trabajar de las dos maneras. Vamos a trabajar como columna y vamos a trabajarlo como vida. Y vamos a poner a interactuar ambos efectos a través de una ecuación de interacción. Ok, eso es lo que vamos a hacer. Repito, vamos a interactuar, vamos a hacer interactuar ambos efectos a través de una ecuación de interacción. Ok, entonces, cuando esté trabajando como viva, ¿cuánto sería LB? ¿Cuánto sería LB? A ver, Kevin Alemán, ¿está por ahí Kevin? Sí, profesor. ¿Cuánto sería LB en este miembro cuando lo pongamos a trabajar como viva? Sería 8.5 más 8.5, 17. 17 pies. Muy bien. Es decir, cuando esté trabajando como viva, este miembro tiene soporte lateral solamente en este extremo y en este extremo, nada más. Por tanto, LB es 17 pies. Muy bien. Observen, aquí en el punto donde está aplicada la carga, no hay soporte lateral. No nos lo dice el ejercicio. Por tanto, no hay soporte lateral en el punto donde está aplicada la carga y los soportes laterales solo están en los extremos de la columna. Revisemos ese miembro, pues. Esa es la pregunta. Vamos a suponer que nos presenta una memoria o nos presenta un plano donde esta columna, ya determinamos las cargas y vamos a revisar. Si esa es miembro, W10x39, es capaz de soportar esas cargas. Ok. Entonces, voy a irme a, antes de comenzar la solución, voy a irme a recapitular aspectos de la presentación de ayer. Voy a recapitular aspectos de la presentación de ayer. A ver, alguien ahí que apague su micrófono, muchachos, se está introduciendo ahí un ruido. Ok. Hay un chernito ahí ladrando. Ok. Entonces, voy a ir a, aquí estamos. Dado que sabemos que es un miembro viga-columna, Entonces, aquí están las fórmulas de interacción para vigas-columnas, que son miembros sometidos a flexo-compresión. Ok. Entonces, para diseñar o revisar ese miembro, lo primero que debemos hacer es determinar la ecuación de interacción apropiada. Aquí tenemos dos ecuaciones de interacción posibles, la H1-1A, que es válida cuando la fuerza axial requerida entre la fuerza axial de diseño es mayor o igual que 0.2. Entonces, si la relación entre la fuerza axial requerida y la fuerza axial de diseño es mayor o igual que 0.2, entonces la ecuación de interacción es esta, la apropiada, H1-1A. En cambio, si la relación entre fuerza axial requerida y fuerza axial de diseño es menor que 0.2, entonces la ecuación de interacción apropiada es la H1-1B. Entonces, lo primero que debemos hacer es determinar cuál de las dos es la que vamos a aplicar. Y para eso, debemos determinar la relación PR entre P sub C. Como estamos trabajando con el LRFD en este ejercicio, no lo dice el ejercicio, pero, a ver, ¿lo dice el ejercicio o no lo dice? No lo dice, pero vamos a trabajar con LRFD. Vamos a determinar esta relación. Esta relación, recuerden, esta es la fórmula general que utiliza la ISC, la notación general que utiliza la ISC, pero también podemos ser más específicos. Aquí están las ecuaciones específicas por LRFD y ecuaciones específicas de interacción por ASD, ¿ok? Como vamos a trabajar por LRFD, aquí está, voy a determinar entonces cuánto es PU y cuánto es phi sub C por P sub N. Eso es lo que voy a determinar, ¿ok? Es lo mismo, P sub R entre P sub C. Muy bien. Me regreso entonces ahora al ejercicio. Y el paso uno es calcular la relación P sub U entre phi sub C, P sub N para determinar cuál de las dos ecuaciones de interacción vamos a utilizar. Aquí, ahí, para que recuerden ustedes que PR entre PC es igual a PU entre phi sub C por P sub N. Y comencemos determinando entonces este numerador P sub U, la carga axial requerida P sub U. Y eso, ¿con cuáles cargas lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer con estas o lo voy a hacer con estas que están aquí? Lo voy a hacer con las cargas axiales, ¿ok? Porque las cargas axiales hacen que el miembro trabaje como columna. Entonces, la carga axial requerida es 1.2 por 35 más 1.6 por 99 y eso me da 200.4 K. Y así rápidamente he calculado el numerador de esta fracción. Carga axial requerida, ¿ok? Luego, voy a calcular la fuerza axial de diseño. Ahí, ahí, ahí se está metiendo un ruido ahí. Apaguen por favor su micrófono para que solamente podamos escuchar el fondo de la clase, nada más. Voy a determinar phi sub C por P sub N. Aquí está, fuerza axial de diseño. ¿Cómo determino la fuerza axial de diseño? Hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? En esta clase de hoy vamos a hacer también un repaso de las tablas que hemos estudiado. Porque recuerden que cuando un miembro está sometido a flexo-compresión, es una situación de esfuerzos combinado. Entonces, eso nos permite utilizar una gran variedad de tablas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro la fuerza axial de diseño? A ver, primera forma de hacerlo y es ir a utilizar la tabla 4.1a. 4.1a. Entonces, voy a ir, voy a ir al manual y voy a ir a buscar la tabla 4.1a, que aquí la tengo. ¿Ok? Para recordar la 4.1a, lo que miro aquí dice longitud efectiva con respecto al menor radio de giro, que es R.Y. Entonces, esta columna tiene las longitudes con respecto al menor radio de giro. Y aquí busco el perfil con que estoy analizando. Aquí están los perfiles W.12. En este caso, yo voy a ir a buscar los perfiles W.10, 10 por 49, ¿verdad? Aquí, por ahí ando cerca. Un W.10 por 49. Aquí está. Tabla 4.1a. Un perfil W.10 por 49 es este que está aquí. ¿Ok? W.10 por 49. Y ahí entonces, voy a entrar a esta tabla 4.1a con la longitud efectiva con respecto al menor radio de giro, que es R.Y. ¿Ok? Entonces, regresemos al ejercicio. ¿Cuánto es la longitud efectiva con respecto al eje Y? ¿Ok? Fijémonos en el gráfico. Y entonces aquí miro que la columna está doblemente articulada. ¿Verdad? Entonces, no hay apoyo intermedio. Por tanto, la longitud efectiva con respecto al eje Y y con respecto al eje X es la misma. ¿Ok? 17 pies. Entonces, ¿cuánto es la longitud efectiva de la columna con respecto al eje Y, que es K por L entre Y? Además, ¿cuánto vale K, muchachos? ¿Cuánto vale K de diseño en este miembro? Como la columna es doblemente articulada, K vale 1. K vale 1. Y además, la longitud es 17. Entonces, 1 por 17 es 17 pies. Y esa sería la longitud efectiva respecto al menor radio de giro. 17 pies. Con ese 17 pies, voy a ir a entrar. Voy a entrar a la columna. Voy a entrar a la tabla. Perdón, voy a entrar a la tabla 4, 1, A. Para 17 pies. Aquí está. 17 pies. Recuerden, esto está en pies. 17 pies. Y para un perfil de W10 por 49 por LRFD, aquí escojo cuánto es la fuerza axial de diseño. ¿Cuánto sería eso? 404. Ahí está. Para 17 pies, la fuerza axial de diseño es 404 K. Está tomado de ahí. ¿Ok? Para un perfil W10 por 49. Me regreso entonces. Y aquí está. Fisub C por Pesub N e igual a 404 K. Aquí, utilizando la tabla 4, 1, A. ¿Ok? Pero no es la única manera de hacerlo. También, a ver, aquí he puesto alternativa 2. Segunda forma de calcular esa fuerza axial de diseño. Lo voy a hacer con la tabla 6, 2. Lo voy a hacer con la tabla 6. Esta tabla, no hemos hablado de esta tabla. Hasta ahora estamos hablando de esta tabla 6, 2. Y es relevante, ya le voy a decir por qué. Voy a ir a buscar entonces ahora la tabla 6, 2. 5, 6. Aquí está. Aquí está la tabla 6, 2. Voy a irme desde el inicio. Continued. No importa, no importa que sea desde el inicio. Aquí está. Estoy en la tabla 6, 2. Miren para qué sirve esta tabla 6, 2. Dice resistencia disponible para miembros sometidos a fuerza axial, a fuerza cortante, a flexión y a fuerzas combinadas para perfiles doble B. Válido para FI de 50 KSI y FU de 65 KSI. ¿Ok? La tabla 6, 2. Entonces ahí voy a ir a buscar la tabla 6, 2. Ahí está la tabla 6, 2. Y voy a ir a buscar el perfil W10 por 49. Observen cómo es la estructura de esta tabla. Aquí, por ejemplo, W24 por 370, W24 por 335, W24 por 306. Entonces en esta parte izquierda de la tabla tengo valores de fuerzas axiales permisibles si estoy por el LRFD o fuerzas axiales de diseño si estoy por el LRFD y permisibles si estoy por ASD. ¿Ok? Entonces esta parte izquierda de la tabla es para fuerzas axiales y la parte derecha de la tabla lo que tengo son momentos, observen, son momentos, son momentos de diseño. FISUD B por MNX o momentos permisibles si estoy trabajando por ASD. ¿Ok? Y entonces en medio, en medio de la tabla dice longitud efectiva LC con respecto al menor radio de giro R sub Y igual a lo que decía la tabla 4.1A. Pero además dice O, longitud sin soporte lateral LB. Entonces yo puedo entrar a estas tablas también con LB en pies para flexión respecto al eje X. ¿Ok? Ahí está. Entonces voy a ir a buscar el perfil W10x49. Voy a ir bajando para llegar al perfil W10x49 que estamos analizando. Me falta todavía un poquito más. Vamos a ver, vamos a ver cómo estamos por aquí. Todavía nos falta bajar hasta el perfil W10x49. Por ahí andamos cerca. 18. Yo creo que ustedes no tienen estas tablas en, no tienen estas tablas ustedes en su colocho, en su encolochado, su documento encolochado. No las tienen. O yo creo que sí, cómo no, si las tienen. ¿Tienen sus tablas ahí a la mano, muchachos? Busquen su tabla 6.2. Miren, a ver si está en el encolochado. Sí aparece, sí está, profesor. Las que no están completas son las, bueno, al menos en el mío son las del 4, las tablas 4.1A. 4.1A. Aparece el W10A hasta. Ok, correcto pues. Y aquí está otra vez el Fisubc por Pesubn. Miren, aquí está, por el RFD. Y entonces voy a ir a buscar para 17 pies. Aquí está, 17 pies. Aquí está. Y entonces leo hacia la izquierda. Y entonces Fisubc Pesubn para 17 pies es 404 quip. Ahí está. La misma cifra, la misma fuerza axial que encontré con la tabla 4.1A. Ok. Repito entonces. Entro con 17 pies y leo hacia la izquierda 404. Porque busco en W10 por 49. Y ahí está la fuerza axial de diseño que necesito. Ok. Es, ¿dónde está? Aquí está. 404 quip. Ahí está. Ok. Entonces ahí está hecho con la tabla 4, con la tabla 6.2. Entro con 17 pies y leo Fisubc Pesubn 404 quip. Esa es otra manera de encontrar la fuerza axial de diseño. Ok. Muy bien. Entonces ahora, pero no contento con eso, también hay otra manera de calcular esta fuerza axial de diseño. A ver, esta manera ya la estudiamos en clases anteriores también. Y es hacer uso de la tabla 4.14. De la tabla 4.14. A ver, ¿en qué consiste eso? Para recordar, aquí está, mando a traer el área bruta del perfil, que es 14.4 pulgadas cuadradas, el radio de giro respecto al eje X y el radio de giro respecto al eje Y. En realidad esto no se halla en la tabla 4.14. ¿En cuál se halla esto? Esto se halla en la tabla 1.1, ¿ya? Donde están las características geométricas de los perfiles W. Ok. Entonces ahí está, área bruta, RX, RY. Y ahora calculo la relación de Beltés respecto al eje X y relación de Beltés respecto al eje Y. ¿Cuánto es respecto al eje X? 1, que es K, ¿verdad? Porque es doblemente articulada, por 17 pies por 12, entre RX, y eso me da 46.9. Y con respecto al eje Y, otra vez, 1 por 17 por 12, entre 2.54. 80.3. ¿Cuál es el que rige entre las dos relaciones de Beltés? Rige el mayor a 80.3. Y recuerden que habíamos dicho, ese 80.3 lo puedo redondear al inmediato superior, 81, por el lado de la seguridad. ¿Ok? Si no quiero redondear al inmediato superior, entonces tendría que hacer una interpolación. ¿Ok? Si quiero ser más fino, más, para llegar con mayor precisión a esta, a este 404. Ok. Entonces ahora, ¿qué hago? Con este 81, ¿entro a cuál tabla? Ahora sí, entro a la tabla 4.14. Con este 81, a ver, voy a ir a buscar la tabla 4.14. Entonces ahí estoy en la tabla 6.2. Voy a ir a buscar la tabla 4.14. Para que recordemos, ahí estoy en la 4.10. Voy a ir a buscar la tabla 4.14. Muy rápido. Estoy en la 4.11. 4.11. Entonces me voy a ir a buscar la tabla 4.14. Miren, lo que estoy haciendo yo aquí, muchachos, aprovechan y buscan en su colocho y rayen ahí de donde agarramos. ¿Verdad? Ok. Entonces estoy buscando la tabla 4.14. Aquí está la tabla 4.14. Y entonces a la tabla 4.14 voy a entrar con la relación de Beltés de 81, que es la mayor. Entonces voy a buscar la relación de Beltés de 81. Aquí está, 81 para un FY de 50 KSI, porque estoy suponiendo un A0 a 992. Ok. Y aquí, aquí, aquí tengo para cualquier FY, miren, para cualquier FY, tabla 4.14. Entonces para 81, 50 KSI, el Fisubc por Fcr, Fisubc por Fcr es 27.9 KSI. Ok. 27.9 para una relación de Beltés de 81. Ok. 27.9 KSI. Y ahí está, está el 27.9. Por tanto, Fisubc por Fisubn, aquí es igual a Fisubc por Fcr multiplicado por el área bruta de la columna. Ok. 27.9 que acabo de encontrar por el área bruta de la columna, que es 14.4. Y eso me da 401.76 KSI. Ok. Recuerden, este dato debe ser este mismo 404. ¿Por qué no llegué exactamente al 404? ¿Por qué? Porque hice este redondeo al inmediato superior. Si yo hubiera querido llegar al 404, hubiera tenido que hacer una interpolación. ¿Verdad? Una interpolación. Entonces digo, para 80 me da tanto, tanto el Fisubc por Fcr. Entonces, para, para... Aquí está, para 80. Para 80 me da, ¿Cuánto? Para 80 el Fisubc por Fcr es 28.2. Para 81 es 27.9. Entonces, ¿Cuánto es para 80.3? Que es lo que está en intermedio. Y hago un proceso de interpolación. Llegaría más cercano. Se puede interpolar para el Fisubc por Fcr más cercano al 404. ¿Ok? Pero para todos los efectos, este 401.76 es el mismo 404. ¿Ok? Ahí está hecho entonces, Fisubc, Pesubn de tres formas distintas. ¿Ok? Para que ustedes elijan la que ustedes quieran. Cuando uno está haciendo un diseño, cuando uno está haciendo un trabajo, un ejercicio, no tiene que utilizar varios métodos. Uno solo es suficiente. Pues cualquiera de los métodos tiene que llegar a la misma respuesta. ¿Ok? Y ahí lo estamos comprobando. El que quiera usar la 41A, aquí está la respuesta. El que quiera usar la tabla 6.2. Aquí está la fuerza axial de diseño. Y si quieren utilizar la 4.14, ahí está también. Esto no va a producir una diferencia apreciable con respecto al 404 que habíamos hallado anteriormente. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, ya estamos listos para determinar la relación que nos hace falta. Pesubu, que es la fuerza axial requerida, entre la fuerza axial de diseño. Esto entre esto, eso me da 0.50 y encuentro que esto es mayor o igual que 0.2. Por tanto, la ecuación de interacción apropiada es la H1-1-1-A. Voy a ir a verla, a ver si es cierto eso. Voy a ir a regresarme a la presentación. Entonces, cuando esta relación es mayor o igual que 0.2, me está dando 0.50. Esta es la ecuación de interacción apropiada. ¿Ok? Ahí está, la H1-1-A. Y ahí tengo, entonces, ya terminado la primera parte del ejercicio. Preguntas hasta ahí. A ver, preguntas hasta ahí. Marvin, comencemos con Marvin. A ver, Marvin Blandón. ¿Entendió, Marvin? ¿Cómo encontrar la fuerza axial de diseño y cómo encontrar esa fracción? Fuerza axial requerida entre fuerza axial de diseño. Sí, profesor. Me quedó claro. Ok. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una duda, profesor. ¿Preguntas? Bueno, es con respecto a lo de la longitud LV. Ok. Si en un dado caso, profesor, estuviera arrastrado el miembro, eso también sería un soporte lateral. Correcto. Entonces, si hubiera arrastrado el miembro, es decir, si aquí hubiéramos colocado un arriostre en este punto, por ejemplo, entonces significa que cada eje tendría su propia longitud. Si esto aquí, en este punto, hubiera habido un arriostre lateral, recuerden que ese arriostre trabaja como apoyo articulado. Entonces, articulado aquí y articulado aquí es una columna doblemente articulada. Articulada aquí y articulada aquí sigue siendo una columna doblemente articulada, pero con otra longitud de 17 pies y aquí con 8.5 pies. Y se debe calcular ambos casos. Si lo estoy haciendo de esta manera. ¿Ok? Ya, profesor. Gracias. Muy bien. Ok. Voy a poner esta cosa en... Te mudo, ¿eh? Porque estamos en clase. Un momento. Ok. A ver, ahí estamos. Entonces, a ver, estamos claros en las tres alternativas para calcular phi sub c, phi sub n. Voy a hacer un comentario sobre la tabla 6.2. Antes de que sigamos con el ejercicio. Voy a ir a buscar la tabla 6.2 porque esa es una tabla interesante. Esa tabla es una tabla interesante. ¿En qué sentido interesante? Esta tabla no existía en las versiones del manual AISC anteriores, sino que está a partir del manual edición 15. Y entonces, el AISC promociona esta tabla como la super tabla. Tabla 6.2. ¿Por qué? Porque esa tabla 6.2 sirve para revisar o diseñar miembros sometidos axial, a cortante, a flexión y a fuerzas combinadas. Sirve para muchas cosas esta tabla 6.2. ¿Ok? Sirve para muchas cosas esa tabla 6.2. Y entonces, aquí de este lado tengo para trabajar compresión. De este lado tengo para trabajar flexión. Entonces, cualquier miembro sometido a flexo compresión lo resuelvo con esta tabla 6.2. ¿Ok? 6.2. Voy a colocarles en la carpeta un documentito de corto de un par de páginas que hace referencia a esta super tabla 6.2, que es nueva en la quinceava edición de la AISC. ¿Ok? Ahí está. Tabla 6.2. Muy bien. Entonces, continuemos entonces. Continuemos entonces. Ahora voy a regresar a la presentación. y ya encontramos que esta es la ecuación de interacción apropiada. Entonces, este término ya lo conocemos, que es 0.50. ¿Ok? Ahora voy a calcular el resto de términos. Voy a comenzar calculando el momento requerido respecto al eje X. ¿Ok? M-U-X, momento requerido respecto al eje X. Aquí está. Cálculo de M-U-X, momento requerido respecto al eje X. A ver. Observen que, observen que el ejercicio me está diciendo que vamos a suponer que la carga transversal, o sea, estas, provocan flexión respecto al eje fuerte. ¿Qué significa eso? A ver. Provocan flexión respecto al eje fuerte. Significa entonces que las cargas están aplicadas de tal manera que la columna, o la viga en este caso, la viga, ¿verdad? La viga, que es la misma columna, pero es una viga también. Que la viga está flexionada respecto a su eje fuerte. Entonces, observen, si yo agarro este miembro vertical y lo pongo horizontal, lo que estoy viendo es esto. Miren. Aquí está. Si yo agarro este miembro vertical y le damos vuelta y lo colocamos horizontal, entonces lo que estoy viendo es 8.5 pies, 8.5 pies con una carga en el punto medio. ¿Ok? Ahí está. Y este miembro tiene flexión respecto al eje X. ¿Ok? Flexión respecto al eje X. Entonces calculo cuánto es P sub U. 1.2 por la carga muerta, más 1.6 por la carga viva. Eso es 25.20. Es una carga en el punto medio. Y entonces ahí calculo cuánto sería el momento requerido respecto al eje X. P por L sobre 4. Este es un 4. Me salió cortado ahí, pero este es un 4. P por L sobre 4. Y eso me da 107.1 quip por pie. Y ese es el momento requerido respecto al eje X. A MUX. Y ese cálculo es el que voy a utilizar aquí, en este numerador. ¿Ok? Ahí está. MUX. A ver, pregunta ahí. MUX. Ahí está el calculador. ¿Ok? O si no lo calculo con esta fórmula P por L sobre 4. Entonces hago el diagrama de momento para esta viva, pues. Y selecciono en el diagrama de momento el momento máximo. Y ese es el momento requerido respecto al eje X. Tiene que darme 107.1. Sea que lo calcule con el diagrama de momento o con esta fórmula P por L sobre 4. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy con el denominador. Ya calculé esto. Ahora voy a calcular phi sub B por MNX. ¿Cómo se calcula este denominador? Ok. Regreso al cálculo. Y entonces ahora, cálculo de phi sub B por MNX. Voy a hacerlo de dos maneras. Aquí alternativa 1. Alternativa 2. Recuerden que no hay necesidad de estar haciendo tantas alternativas. Yo, como es una clase la que estoy impartiendo, yo estoy obligado entonces a explicarle las diversas maneras para calcular un mismo dato. Pero cuando ustedes ya estén en la práctica, haciendo un diseño real, un trabajo, un ejercicio, una tarea, no tienen necesidad de hacerlo de diversas maneras. Con una sola manera es más que suficiente. ¿Ok? Por aparte ustedes pueden decir, ya lo hice de esta manera, voy a calcularlo de la otra manera, y comprueben que la respuesta es la misma. Pero no tienen necesidad de colocar los dos cálculos en un mismo ejercicio. Con un solo cálculo es más que suficiente. Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro phi sub B por MNX? A ver, primera manera de hacerlo. Voy a irme otra vez a la super tabla, tabla 6-2, para encontrar cuánto es phi sub B por MNX. ¿Ok? Voy a irme a la tabla 6-2. Ahí estoy en la tabla 6-2. Voy a ir a buscar el perfil W10 por 49. Voy a ir a buscar el perfil W10 por 49. Estoy largo aquí. Por ahí ando cerca. W12. Voy a irme al W10 por 49. Voy a bajar. Aquí está. Por ahí ando. Ahora estoy muy abajo. Aquí está. W10 por 49. Aquí está. Ahora, ¿dónde voy a ver? Ya no voy a ver en la parte izquierda de la tabla. Ahora voy a ir a ver a la parte derecha de la tabla. Y observen, para un W10 por 49, aquí está el cálculo por ASD del momento permisible y el momento de diseño por el RFD. Y esta columna es la que necesito. Phi sub B por MNX. Esta columna por el RFD. ¿Ok? Muy bien. Entonces, voy a entrar a esta tabla 6-2 otra vez con los 17 pies. A ver. Regresemos. Usando tabla 6-2. Pero ahora, miren, ahora, como estoy en la parte de vigas, en la parte de vigas, en la parte de vigas, entonces ahora, ¿con qué voy a entrar? Ahora, a esta parte de la tabla se entra con el EV. ¿Ok? Porque esta parte funciona como vigas. Pero si estoy trabajando en esta parte izquierda, ahí se entra con la longitud efectiva con respecto al menor radio de giro. ¿Ok? Importante eso, muchachos. Entonces, ahora, repito. Si voy a calcular un dato en esta parte de la tabla, entonces entro con LB. Este mismo dato me sirve como LB para flexión respecto al eje X y también sirve como longitud efectiva de la columna con respecto al menor radio de giro RY. ¿Ok? Entonces, para el mismo 17 pies, para el mismo 17 pies, aquí está, el dato relevante es 197 kit por pie. Este es un phi sub B por MNX. 197. Ojo, sí. A ver. Importante. Tome nota de esto. Esto, recuerden, phi sub B por MNX, ahí está incluido un C sub B. Hay un C sub B igual a 1 que se supone para esta tabla 6, 2. ¿Ok? Esta tabla 6, 2 supone que el factor C sub B, C sub B, recuerden, es el factor de modificación por pandeo lateral torsional. El factor C sub B que está incluido en esta tabla es 1 para C sub B. ¿Ok? Entonces, para LB igual a 17 pies, el phi sub B por MNX es 197 kit por pie. ¿Ok? Entonces, ahí está. Correcto. Para LB es 17 pies. Entonces, ¿cuánto vale phi sub B por MNX? 197 kit por pie para C sub B igual a 1. Pero, ¿el C sub B es igual a 1 en esta viga? ¿Es igual a 1 o no es igual a 1? No, no es igual a 1. No es igual a 1. ¿Por qué? Porque esta es una viga que está sometida a una carga concentrada en el punto medio, sin soporte lateral en el punto medio. C sub B no puede ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto debo ir a calcular el valor de C sub B? Entonces, ¿cuánto vale el valor de C sub B? Bueno, C sub B puedo ir a buscarlo en la tabla 3.1 o lo voy a buscar a la presentación PowerPoint. ¿Ok? Pero, pero para ser estricto con el manual ISC lo voy a ir a buscar a la tabla 3.1. ¿Ok? Ahí voy a ir a buscar el factor C sub B. ¿Ok? Entonces, me voy a ir a la tabla 3.1. Me voy a ir a la tabla 3.1. Miren cuántas cosas. En esta misma, este mismo manual me sirve para un montón de cosas. Por ahí ando cerca. Tabla 3.2. Aquí está. Tabla 3.1. Y aquí están valores de C sub B para vigas simplemente apoyadas. ¿Ok? Y este es el caso que nos interesa cuando no existe soporte lateral a lo largo del claro. ¿Verdad? Pues recuerden que el soporte lateral solo está en los extremos. Nada más. Entonces, cuando no hay ningún soporte lateral a lo largo del claro solo en los extremos. ¿Verdad? Y además, la carga está en el punto medio que es el caso que nos corresponde. C sub B vale 1.32. ¿Ok? ¿Ok? 1.32. Entonces, ese 1.32 aquí está. C sub B es 1.32 tomado de la tabla 3.1. También encuentran esa misma tabla que acabo de enseñar. Está en la presentación PowerPoint de unas clases atrás. ¿Ok? Pero el que es más metódico, el que es más curioso puede ir a derivar, derivar el valor de C sub B igual a 1.32. C sub B. Recuerden que ya habíamos estudiado una fórmula para calcular C sub B. ¿Verdad? Ya habíamos estudiado una fórmula para calcular C sub B. ¿Cuál es esa fórmula? A ver, voy a ir a recordar esa fórmula para calcular C sub B. Aquí está, miren, esta que está aquí. ¿Están viendo C sub B? A ver, confirmen por favor si hice el cambio correcto. Deben estar viendo una fórmula. engañan. Ok. Ahí está. Esta es la fórmula general para calcular el C sub B. ¿Ok? Este, este numerador entre este denominador. Entonces, esta es la ecuación F1-1 de la ISC. Recuerden que en clases anteriores ya vimos ejercicio de cómo aplicar C sub B. Entonces, se toma el LB, se toma el LB que sería de 17 pies y en los 17 pies se encuentra el momento máximo, se encuentra el momento MA, el MB y el MC que son los momentos a un cuarto a un medio y a tres cuartos de LB y ahí se calcula C sub B. Y con esta fórmula ustedes deben determinar que C sub B es 1.32. 1.32. Sin embargo, sin necesidad de hacer ese cálculo, aquí está el 1.32. Ya el manual de la ISC los tiene tabulados. ¿Verdad? 1.32. Ahí está. Observen, si hubiera habido, si existiera un soporte lateral en el punto medio, C sub B ya no es 1.32, sino que es 1.67. ¿Ok? Entonces, aprovechando pues que C sub B es 1.32, entonces, me regreso al ejercicio nuevamente. Y entonces, C sub B es 1.32 donde la tabla 3 es 1. Por tanto, ¿cuánto es FI sub B por MNX? Es 1.32 2 por 1.32 que lo hallé en la tabla 6.2. Y por tanto, esto por esto me da 260 Kip por pie. ¿Ok? 260 Kip por pie. Eso es FI sub B por MNX. Ojo, ¿ahora qué hago? Este FI sub B por MNX no debe superar, no debe superar el momento plástico. ¿Ah? Momento plástico de diseño no debe superar FI sub B por MNX. A ver, ¿de dónde agarro eso? A ver, estamos haciendo un recorrido por toda la flexión ahorita. Entonces, estamos recordando muchas cosas. A ver, entonces ahora, ¿cómo sé que ese FI sub B por MNX? Recuerden de dónde lo, hay varias maneras de dónde, aquí está, aquí lo puedo ver. Recuerden que dijimos que cuando utilizo un C sub B que es mayor que 1, ¿ah? C sub B por MN nunca debe ser mayor que el momento plástico, ¿ah? FI por Z, ¿ah? Nunca debe ser mayor que esto. El límite es el momento plástico, aquí lo miren ustedes, el momento plástico, más allá, arriba, no existe nada. Entonces, el momento máximo debe ser el momento plástico, y eso es lo que uno debe comprobar. FI sub B MN es 260.04, pero ¿cuánto es el momento plástico? Entonces, ese momento plástico lo vuelvo a agarrar de la tabla 6-2, lo vuelvo a agarrar de la tabla 6-2, me vuelvo a ir a la tabla 6-2, a la tabla 6-2, a ver, ¿por dónde ando? 4-14, estoy largo. A ver, ¿por aquí por dónde ando? 7-2, si ya me pase. Aquí está, aquí está la tabla 6-2, y entonces busco ahí el W10 por 49, ¿dónde está el W10 por 49? Más abajo, aquí está, W10 por 49, aquí está. ¿Cuánto es el momento plástico? A ver, entonces, la tabla 6-2 me dice, simplemente tengo que entrar con LV igual a cero, ¿ah? Con LV igual a cero, y entonces, el momento plástico es este, 227 aquí por pie, para un LV igual a cero. ¿Por qué un LV igual a cero? A ver, Kevin Alemán. Porque así garantizo de que LV es menor que LP. Garantizo que LV es menor que LP, y entonces, ahí, en ese rango, que es la zona 1, ahí está el momento plástico, para LV igual a cero, y entonces, el momento plástico es 227 aquí por pie. Entonces, el momento que acabo de calcular, no debe ser mayor que 227 aquí por pie. Aquí está. Entonces, voy a revisar, FI sub B de MPX es 227 para LV igual a cero. ¿Pero qué observo entonces? Que el dato que acabo de calcular, 260, sobrepasa el momento plástico, y por tanto, el que rige es 227. ¿Ok? Rige 227. Y ahí está. Entonces, este debería ser FI sub B por MNX. ¿Ok? FI sub B por MNX. Ahí está. Ahí está calculado ya, pues, FI sub B por MNX, que es 227. A ver, eso es lo que obtuve con la tabla 6-2. ¿Ok? Con la tabla 6-2. Ok. Miren, aquí hay unos calculitos ahí. Entré con LV igual a 17 pies, porque es la longitud sin soporte lateral. ¿Y en qué tramo está esta zona? ¿En qué tramo está esta vida? Quiero decir, ¿en qué tramo? ¿En cuál? ¿En la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3? ¿En la zona 2? Está en la zona 2. ¿Por qué está en la zona 2? A ver, voy a ir a recordar eso. Voy a ir a buscar el grafiquito correspondiente. Aquí está. Entonces, observen, cuando LV es menor que LP, estoy en la zona 1. MN igual a MP. Y por eso es que tomé LV igual a 0. ¿Ok? Entonces, esa tabla 6-2 ya me da el valor del momento plástico entrando con LV igual a 0. ¿Ok? Entonces, pero el LV en realidad, ¿cuánto es? ¿Verdad? 17 pies. Y entonces, este 17 pies está entre LP y LR. ¿Ok? Porque el LP es 897 y el LR es 31.6. Por tanto, 17 está entre 897 y 31.6 pies. Por eso sé que está en la zona 2. ¿Verdad? Entonces, con C sub B que es mayor que 1. Y entonces, ahí está pues. Este sería el FI sub B por MNX que ando buscando en este denominador. Aquí está. FI sub B por MNX. ¿Ok? Esa es una manera de hacerlo entonces con la tabla 6-2. Pero no es la única manera de hacerlo. A ver, uno puede irse a la alternativa 2 que ya la aplicamos en ejercicios anteriores usando la ecuación en zona 2. Ya sé que la viga está en la zona 2. Entonces, aquí tengo esta fórmula también. FI sub B MN igual a C sub B que es 1.32 por FI sub B M PX. ¿De dónde agarré esto? FI sub B M PX 227. Este es el momento plástico. Este es el momento plástico. 227. A ver, no puse la tabla usando la ecuación en zona 2. Pero, ¿cuál es la tabla relevante, muchachos? Es la tabla 3-2. La tabla relevante es la tabla 3-2. Voy a ir a buscarla. Estoy en la 3-6. A ver, ahí estoy, todavía estoy en la 3-6. Ahí está. 3-2. Poco arriba. Ahí estoy, en la tabla 3-2. A ver, en la tabla 3-2. Observen que en la tabla 3-2 está el LP y el LR. Ok, voy a ir a buscar un perfil W10 por 49. Voy a ir a buscar un perfil W10. Aquí está W10 por 100. Entonces, debe estar más abajo. Un W10 por 49. 10 por 45. 10 por 49. Aquí está. 10 por 49 en la tabla 3-2. Y ahí, entonces, voy a ir a buscar FI sub B por MPX, el momento plástico. Un W10 por 49. Que sería, aquí está, 227 quip por pie. Tomado de la tabla 3-2. Tomado de la tabla 3-2. Y ahí salió ese 227. Ok, ahí está. Menos FI sub B por BF, que es 3-71. Tomado de la misma tabla 3-2. W10 por 49. W10 por 49. A ver, W10 por 49. Aquí está. Y aquí está el 227, el plástico. Y aquí está el 3.71. 3.71 es FI sub B por BF. Ok, y ese dato es 3.71, ahí está, por LB menos LP, de la misma tabla 3-2. LB menos LP. LB ya sé que es 17. Y el LP, ¿cuánto es? Para un W, 10 por 49. es 8.97. Eso es LP. Ok, y entonces, ahí está. 17 menos 8.97. Corchete, eso tiene que ser menor o igual que el momento plástico, 227. Y entonces, 1.32 multiplicado por este corchete, y este corchete es 197.21. Entonces, esto por esto, es 260.32. Observen que este corchete, es 197.21. Y ese 197.21, ya, ya, ya habíamos, aquí está, ¿eh? El 197.21, yo ya lo sabía de la tabla 6-2. Aquí está, ¿eh? El 197. Ok, para C sub B igual a 1. Entonces, ahí está el 197. 21 con más decimales, multiplicado por 1.32, eso me da 260.32 K por pie. Y esto tiene que ser menor que el momento plástico. ¿Ok? De diseño. Pero como es mayor, rige el 227 K por pie. Entonces, ahí obtengo que, nuevamente, phi sub B por MNX, es igual a este momento plástico de diseño, 227. y llegué a la misma respuesta que en la alternativa 1. ¿Ok? Ahí está. Y ahí, encuentro entonces, phi sub B por MNX. ¿Ok? Y con eso encontré, ¿qué encontré ya? Encontré el denominador de esta expresión. Ahí está. A ver, antes de que avancemos, pregunta, ¿cómo se encontró el phi sub B por MNX? Cualquiera de las dos maneras lo pueden hacer. Con la tabla 6.2 o con la tabla 3.2. Aquí no puse, aquí me hizo falta, muchachos. Alternativa 1 está con la tabla 6.2 y la alternativa 2 está con la tabla 3.2. 3.2. La alternativa 2. ¿Ok? Ahí está. Por aquí, en algún lugar debí haber colocado que estoy utilizando la tabla 3.2. Y ahí estoy tomando todos los datos. Pero la respuesta es la misma. Ok. Entonces, ya con eso, pues, ¿qué me hace falta ahora? Ya tengo esto, ya tengo esto. Ahora voy a ver este término, MUY. este es el momento requerido, ¿verdad? Con respecto al eje Y. ¿Cuánto vale ese momento requerido con respecto al eje Y? ¿Cuánto vale el momento requerido? ¿Cuánto vale el momento requerido respecto al eje Y? Observen que el ejercicio, lo que me dice es, esta carga produce flexión respecto al eje X. ¿Verdad? O sea que la orientación de la columna está de esta manera. Aquí está la carga concentrada. ¿Ok? Lo voy a ir aquí. Esta columna que está aquí con esta carga concentrada significa que la orientación de la columna es de esta forma para que la flexión sea solamente con respecto al eje X. ¿Ok? ¿Cuánto vale la flexión respecto al eje Y? ¿Vale cero? ¿Vale cero? M-U-Y vale cero. Aquí está. Entonces, este término se hace cero porque la flexión no existe, no existe flexión respecto al eje Y. Solamente existe flexión respecto al eje X. Por tanto, este término, si el numerador es cero, todo este quebrado es cero. ¿Ok? Entonces, ya sustituyo datos. 200.4 entre 404 más 8 novenos de 107.1 sobre 227 más este cero. Le voy poniendo el cero para que cuando estén estudiando sepan cómo salió. Eso me da 0.92. Entonces, la ecuación de interacción me está dando 0.92 y eso es menor o igual que 1 ¿Vale? A como a como se requiere en una ecuación de interacción. Eso está correcto. Y ayer dije que los mejores los mejores decimales aquí los menores datos aquí son aquellos que están arriba de 0.90 y menores que 1 y este me está dando 0.92. ¿Ok? Entonces, con eso concluyo que el perfil W10 por 49 es adecuado como viga columna para resistir las cargas dadas. ¿Ok? Ahí está. Y ahí tengo ya una revisión de una viga columna como lo especifica el AISC. La ecuación de interacción me está dando 0.92. No hay necesidad de proponer otro perfil porque este perfil W10 por 49 es adecuado como viga columna para resistir las cargas dadas. Esa es la conclusión de este ejercicio. ¿Ok? Ahí está contestada la pregunta que nos hace este ejercicio. Ahora sí, pues, hablamos ahí de una sesión de preguntas y respuestas para saber, entonces, para aclarar dudas, inquietudes, cómo se obtuvo ese 0.92. ¿Entienden por qué esto es 0? ¿Por qué esto es 0? MUY sobre FISUS BMNY eso es 0 porque no existe flexión respecto al eje Y. La flexión es solamente respecto al eje X. Nada más. ¿Ok? Aquí está. La carga esta que es la que produce flexión respecto al eje X o Y produce flexión solamente respecto al eje X. Nada más. ¿Ok? No hay flexión respecto al eje Y. Eso significa que este PU ¿a dónde debe estar localizado? Debe estar a lo largo del eje Y. a lo largo del eje Y. ¿Ok? Entonces, por eso no produce flexión respecto al eje X al respecto al eje Y. Solamente produce flexión respecto al eje X. Nada más. A ver, ¿preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? Ahí está resuelto el problema ya. A ver, Kevin Alemán. ¿Alguna pregunta, Kevin? Todo claro, profesor. Ok. ahí está. Entonces, ustedes pueden ir a revisar ejercicios adicionales, ejercicios adicionales en el McCormack. ¿Verdad? El McCormack aborda flexotensión también. ¿Verdad? Aborda flexotorsión. Y recuerden que todo eso lo puedo encontrar en el capítulo H del código de la ISC. ¿Ok? Entonces, a ver, muchachos, para esta tarea que la van a tener hoy mismo en la carpeta, fíjense cuántas tablas, cuántas tablas uno tiene que dominar, cuántas tablas, y uno debe saber dónde, a qué tabla recurrir. ¿Ok? Y hemos visto diversas tablas, la tabla 1-1, la tabla 3-1, la tabla 3-2, la tabla 4-14, hoy vimos la tabla, la tabla 6-2, pero también hemos visto la tabla, vimos gráficos también. Ah, a ver, una observación, a ver, este fí sub b por mnx, también lo pude haber hecho con los gráficos. ¿Ah? ¿Con cuáles, o sea, con cuáles tablas? Con la tabla, con la tabla 3-4, que es donde están los gráficos. A ver, tabla 3-6, tabla 3-6, aquí está, con esto, con esto gráfico, también lo pude haber hecho. A ver, ya se me perdieron, aquí están, 3-10, también vimos la tabla 3-10, ¿verdad? Hemos visto varias tablas, hemos visto varias tablas. Voy a ir, a ver, antes de que nos mariemos, puedo estar viendo, no sé, aquí está, la tabla 3-10, también pude haberlo hecho con la tabla 3-10, el cálculo de phi sub b por mnx, también lo pude haber hecho. Entro con un Lb de 17 pies, entro con un Lb de 17 pies, y busco una, un gráfico, un gráfico que represente al perfil W10 por 49. Entonces, 17 pies, supongamos que este hubiera sido el W10 por 49, encuentro la intersección, leo hacia la izquierda, y ahí tengo, ¿qué es lo que tengo? Tengo, phi sub b por mn, pero, para un C sub b igual a 1, ¿ok? Luego, ese dato que leí en el eje, lo multiplico por el C sub b de 1.32, y esa es otra manera de encontrar phi sub b por mnx, utilizando la tabla 3-10, ¿ok? También eso pude haberlo puesto aquí como alternativa 3, como alternativa 1 con la tabla 6-2, alternativa 2 con la tabla, recuerden, 3-2, o alternativa 3 con esta tabla que acabamos de estudiar, que es la tabla 3-10, ¿ok? Ahí está. Hay varias maneras, pues, todas, todas esas maneras alternativas deben conducir al mismo valor, ¿ok? En una tarea, la próxima tarea que me van a entregar, no tienen que hacerlo alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, no, no tienen que entregarme eso, una sola alternativa me van a mostrar en su cálculo, aunque ustedes por su cuenta, en otra hoja aparte donde estén haciendo el ejercicio, lo comprueben con otro método para que ustedes estén seguros de que su respuesta que me están dando es la correcta, ¿ok? ¿Quedó claro eso? A ver, ¿Miel? ¿Está por ahí Miguel? ¿Miel Mendoza? Sí, Daniel, estoy claro. Está claro, dice ahí un niño, ¿ah? También está claro ese niño ahí. Ok, correcto. Entonces, a ver, voy a tomar la asistencia antes de que demos por finalizado esta clase, voy a tomar la asistencia, 21 participantes tenemos aquí en esta clase hoy, 21 participantes, ¿ok? Entonces aquí 21 participantes para el informe que tengo que entregar mañana. Mañana tengo que entregar el informe. Ok. A ver, entonces muchachos, a ver, son las 7 y 17. 7 y 17. Con eso, entonces, es lo que tenemos entonces para la clase de hoy. Nada más. Entonces, esperen pues la tarea que ya estoy próximo a colocarla. Voy a colocar también el video de hoy y también el video de ayer para que vayan a revisar eso. ¿Ok? Y mañana entonces nos miraremos en la clase de concreto. Les voy a mandar el vínculo. Mañana estamos en fundaciones. ¿Ok? Mañana la clase de concreto es de fundaciones. Para que ya estén claros ahí, voy a colocar la presentación también ahí. Ya dije varias cosas que hacer, pero a la que no se me olviden ni una. Ok. Entonces muchachos, si no hay más preguntas pues ahí terminamos. ¿Ok? Buenas noches entonces muchachos. Que descansen pues, siempre cuídense. ¿Ok? Buenas noches. Buenas noches. Pasé buenas noches, ingeniero. Ok, buenas noches muchachos. Buenas noches maestro. Ok, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.